Precisamente en ese debate a la ministra de Minas y Energía se conocieron cifras sobre la disminución de las reservas de petróleo y gas. Los senadores exhortaron al gobierno para que incremente la búsqueda de nuevas fuentes de hidrocarburos, pero sin utilizar la extracción a través del fracking. Según el Ministerio de Minas y Energía, Colombia solo tiene reservas de gas para poco menos de 10 años, lo que supone la importación de hidrocarburos a partir del año 2021. La escasez impactaría en el bolsillo de los colombianos, quienes tendrían que pagar más por el servicio de gas domiciliario, el industrial y el de vehículos. Tenemos la obligación entonces de mantener la producción, de subir la producción y de mantener la refinación. La misma necesidad ocurre con el petróleo, pese a que amplió sus reservas de 5.7 a 6.2 años. El principio de seguir buscando nuevas fuentes de crudo y de gas es fundamental en los próximos años y en la estrategia de Ecopetrol. Sin embargo, hay senadores que tienen reparos al preocupante panorama que dibuja el gobierno nacional. Siempre nos han dicho que va a faltar el petróleo en 5 y después que en otros 5. Lo mismo es con el gas y claro, es una forma de legitimar la utilización del fracking que todavía tiene mucho por debatir. El Plan Nacional de Desarrollo contempla la eventual apertura al fracking. Sin embargo, una reciente decisión del Consejo de Estado tiene suspendida la extracción en yacimientos no convencionales. Asimismo, la Comisión de Expertos en Prácticas Mineras sugiere que el fracking solo pueda ser usado hasta que se cumplan requisitos institucionales, ambientales y comunitarios.